Milet Sigueroa acompañó a Marcelo Tinelli a un evento muy importante el fin de semana. El presentador asistió emocionado a la boda de su hija a Candelari. La bella Milet eligió el vestido con el que acompañaría a Marcelo esta noche tan especial. La curvilínea fue la sensación de la fiesta, con este diseño en tono verde inglés y un moño con el que derrochó elegancia. Marcelo presumió a su novia en redes sociales. Compartió diversas imágenes previas al enlace de su hija y al cantante Coti. La pareja prohibió los celulares en la recepción, querían cuidar mucho este momento. Tinelli compartió su sentir tras vivir esta inolvidable experiencia, se derrite de amor por su hija.